hola amigos de youtube aquí les traemos un nuevo vídeo de cómo ver películas en pelis plus bueno primero ponemos pelis plus y nos saldrá la página oficial de pelis plus pero no solo que mi internet es un poco lento bueno como ven aquí le dan aquí donde dice la página pelis plus ve películas online gratis y esperamos no se va un momento pelis plus tv y nos cargará la página oficial de pelis plus yo le dejare la página oficial del pelis plus por abajo de mi vídeo bueno como ven ustedes aquí podrán ver las películas que ustedes quieran se le dan aquí y les saldrá para buscar una película ponemos por lo menos yo quiero ver hotel trasilvania 3 como ven ya yo la puse aquí lo único que ustedes tienen que hacer es darle aquí en bluetooth esperar que cargue el vídeo saldrá algunas páginas pero lo que van a darles x como ven aquí esperan que abra la la el vídeo con tenemos lento no me lo abrir hoy aquí para descargar el vídeo tienen que darle sólo aquí está donde dicen del vídeo le damos en del hogar nos cargará esto bien y esperemos que se descargue de nuestra película como ven le damos aquí en 480 si lo quieren descargar en hd le dan aquí en 1080 si no en normal en medio 720 pero yo como tengo una pc de mierda le damos en 480 le damos en 480 y nos abrirá esta pestaña y la cierran después le damos otra vez y nos cargará una pestaña donde se saldrá el link para descargarlo como ven esperamos ponemos a cargar esta página en esta página esperen que le de que salga el vídeo aquí entonces lo que van a hacer por una señal que sale por acá que dice del hogar ahí ustedes le darán y lo descargarán bueno esto fue todo mi vídeo y acá bueno bueno si tienen este programa también lo pueden descargar a través de aquí esto es lo que van a hacer copiar el link como ven llegarán aquí llegarán a aceptar y aquí les va a salir para descargar la película que se les hace más fácil bueno esto fue todo mi vídeo chau chau